Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Con la profesora Tamara, en esta ocasión, les traemos el desafío número 2 de la asignatura de Matemática, que esperamos que lo puedan hacer con mucha energía desde sus casas. Este desafío lo vamos a realizar entre el lunes 17 y el viernes 21 del mes de agosto, que corresponde a la tercera semana del mes. A continuación, te presentaré un dato curioso de la asignatura de Matemática relacionada con la adición. ¿Has escuchado hablar sobre la propiedad conmutativa? Observa los ejemplos. Si te das cuenta, al cambiar el orden de los números, el resultado es el mismo. Efectivamente, la propiedad conmutativa habla acerca de el orden de los sumandos no modifica el resultado. 8 más 5 es igual a 13 y 5 más 8 es igual a 13. ¿Lo quieres comprobar con otro ejercicio? El objetivo del desafío es resolver problemas de adición y sustracción expresando la solución con el uso del algoritmo. Continuemos con el propósito de la actividad. ¿Sabe los beneficios de aprender a resolver problemas? Permite desarrollar... Provoca una gran sensación de confianza. Estimula a que sean ustedes mismos quienes busquen una solución. Y trasladamos el aprendizaje a situaciones de la vida cotidiana. Para este desafío, vamos a necesitar contar con algunas palabras claves que se relacionan con la adición y la sustracción. Veamos algunas palabras claves de la adición. Continuemos con las palabras claves de la sustracción. ¿Qué es un problema matemático? En una situación dada, se plantea un interrogante que se debe resolver utilizando una operación matemática para dar una respuesta. En nuestro caso, la operación matemática involucrará adición o sustracción. ¿Cómo resuelvo un problema? A continuación, te daré 5 pasos que te facilitarán la resolución de problemas. Número 1. Leer y comprender el problema. Número 2. Identificar los datos. Número 3. Reconocer la operación, ya sea una adición o una sustracción, jugando un rol importante las palabras claves. Número 4. Resolver el ejercicio ordenando por valor posicional. Y finalmente, responder a la pregunta. Ejemplo, Martín tenía y agrego el resultado. Veamos un ejemplo. Mario compró en el supermercado 30 yogurts y 11 leches para todo el mes. ¿Cuántos productos compró? Bueno, en mi caso, yo ya leí y comprendí el problema. El paso número 2. Es identificar los datos. 30 yogurts y 11 leches. Paso número 3. Identifico la palabra clave compró que se asocia a la adición. Y 30 más 11. Paso número 4. Resolver el ejercicio ordenando por valor posicional. 30 más 11 es igual a 0 más 1, 1. 3 más 1, 4. Resultado 41. Y último paso. Responder a la pregunta. Mario compró 41 productos en total. Si lo ordenamos en una tabla, quedaría así. Dato, 30 yogurts, 11 leches. 2. Reconocer la operación. Compró que se asocia a la adición o la suma. 3. Resolver el ejercicio. Y 4. Respondemos la pregunta del problema. Ha llegado el momento que tanto esperabas. ¡El desafío! Vamos que tú puedes. Paso número 1. Materiales. Cuaderno de matemática. Lápiz, grafito y goma. Reglas si es necesario. Y elementos para agrupar o separar. Paso número 2. Procedimental. No olvides escribir la fecha y el objetivo del desafío. Y en esta oportunidad necesitaremos de tus abuelos o tus padres o tus hermanos mayores para que registren los problemas en el cuaderno. Paso número 3. Paso número 3. Actividad central. Destaca de rojo los datos del problema. Destaca de amarillo la palabra clave que se asocia a la operación. Realiza y completa la tabla con la información anterior. Resuelve el ejercicio de cada problema y responde a la pregunta. Observa en el siguiente ejemplo cómo se hace. Tenemos el problema. De rojo, los datos. De amarillo, la palabra clave. Y completamos la tabla con los datos. Con la palabra clave, regalaron, que se asocia a la sustracción. Resolvemos el ejercicio, que es una resta, 87 menos 15, 72 y respondemos la pregunta. Ahora te dejaremos los problemas que debes resolver en tu cuaderno. Son cuatro en total y recuerda que un adulto lo puede registrar por ti, pero eres tú quien los debe resolver en su cuaderno. Cuando ya hayas terminado tu actividad, saca una fotografía y envíeselo a la profesora Corine, si eres del segundo A, o a la profesora Tamara, si eres del segundo B, por nuestros canales de comunicación. Ya sea WhatsApp, Instagram o el correo institucional. Y si tienes dudas, el día miércoles tenemos nuestra transmisión en vivo. Y no olvides completar tu bitácora de actividad. ¡Gracias!